Muchachos Muchachos Que no sabes del encanto De haber derramado llanto Sobre un pecho de mujer Que no sabes que se calce En una timba y armarse Para volverse a meter Que decís Que un tangorrante No te hace perder la calma Y que no te llora el alma Cuando fui un pantoneo Que si tenés sentimiento Lo tenés adormecido Pues todo lo has conseguido Pagando como un chavo Decime Si en tu vida pelandruna Bajo la luz de la luna O si bajo un farol No te has sentido poeta Y has dicho una pereza Que ya es más linda que el sol Decime Si conoces la armonía La dulce colicromía De las calles de Arrabá Cuando van las fabriqueras Tentadoras y diqueras Bajo el sonoro perca Que decís Que decís Que un tangorrante No te hace perder la calma Y que no te llora el alma Cuando fui un pantoneo Cuando fui un pantoneo Que si tenés sentimiento Los tenés adormecido Pues todo lo has conseguido Pagando como un chavo Saludos Gracias por ver el video.